Con tres años le diagnosticaron síndrome de Kach, un trastorno en el sistema central nervioso que no permite ni nada desarrollarse como el resto de niñas de su edad. Una enfermedad sin tratamiento, sin cura y por lo visto sin ayudas. Viendo y viviendo la gravedad de la enfermedad, me vi obligado a mendigar. Él es Francisco, padre de la menor, que hoy reclamaba más apoyo a las instituciones. Lo que nunca me hubiera imaginado es que la enfermedad de mi hija me hubiera conllevado dos luches. Una contra la enfermedad y otra contra el Estado. Es muy duro ir a pedir ayuda y descubrir que realmente está solo. Que las personas que tienen la protesta de poder cambiar eso y ayudarnos, parece que no vamos unidos en el mismo camino. También ha estado hoy en la celebración de este día Fernando, este pequeño que sufre disfasia y que ha ayudado a su madre a reclamar mejoras en la sanidad murciana. Mejoras que ayuden a reducir los plazos tanto en pruebas como en diagnósticos. Espera de pruebas y de diagnóstico. Espera de tratamientos. Espera de una mejoría y de soluciones. Espera de esperanzas. De esta forma, la voz a los pacientes ha estado muy presente hoy en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias. 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 Gracias.